Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos una vez más. Estamos en otro vídeo que ha estado en Tsubasa Rise Champion. Esta vez estoy desde el PC, que me resulta mucho más fácil hacer los tutoriales. Y bueno, para lo que os voy a enseñar, pues los personajes que tengo en el PC me sirven de sobra. Tengo que traeros, porque lo había preparado, pero bueno, no salió del todo como me hubiera gustado. Traeros un vídeo hablando sobre el online, de estrategias que hay, equipos y etc. Pero bueno, como también esta temporada del online es bastante rara, por diversas cosas, pues... Prefiero traerlo un poquito más tarde, que caiga un poco más de tiempo y demás. Y que se establezca un poco más las cosas y que vaya un poco mejor todo. Porque ahora mismo con los bugs y todas esas historias, pues muchos partidos se ganan por eso. Muchos partidos los he ganado porque el otro se le ha ido la conexión y cosas así. O porque el otro no se ha movido y viceversa. Muchos partidos los he perdido. Bueno, muchos no, porque tampoco he perdido muchos. Algunos partidos los he perdido por el mismo motivo. Porque, bueno, mis personajes tú entrabas a meter unas defensas, a meter una entrada y no la metías. Porque no iba bien, básicamente. Entonces, bueno, como hay diferentes problemas y arroyos, prefiero posponer el online hasta más adelante y seguir con esto. Con lo que voy a... bueno, con lo que os traigo hoy es el tema de los bloqueos. Ya he traído los regates y las entradas, he traído los remates, los tiros. Y ahora estoy con el tema de los bloqueos. Permitirme un segundo. Tengo que atender al móvil, que es urgente. Ya no sé ni escribir. ¿Queréis escribir 10 y escribir 20? Ahí estamos. Bueno, pues ya he atendido el móvil, ahora estoy con vosotros. Básicamente lo que os voy a traer es... bueno, lo que os estoy trayendo ahora es un tutorial sobre el tema de los bloqueos. No tengo a los personajes, tengo a los que venían con el juego, los tres equipos y demás. Porque no he jugado, básicamente aquí. Le da mucha caña al de la Switch y aquí ninguna. Pero, va, con la poca que le he dado es de sobra para enseñaros las cosas que os quiero enseñar. Estoy hablando aquí unas cosas. Permitidme un segundito y ahora estoy. Vale, perfecto. Bueno, lo que os voy a traer ahora son bloqueos. Los bloqueos son técnicas que se activan cuando el otro remata y ese balón viene hacia vosotros. Vale, o sea, no es... no tenéis que estar cerca de donde remata el otro, sino en la trayectoria del balón. No todos los bloqueos se activan y no siempre se activan. Depende del remate. Depende de la potencia, depende del efecto del remate, depende de la velocidad del remate. Depende de donde esté vuestro defensa. Bueno, el personaje que vaya a activar la habilidad. Depende de la actividad de la habilidad. Depende de muchos factores, vale. Depende de muchos factores que pueden hacer que se active o no la habilidad. Y luego del propio juego, que a veces se debería activar y no se activa porque no le da la gana. Es así de sencillo. Las técnicas de bloqueo hacen tres cosas. O bueno, pueden hacer una de las... Hacen una de las tres cosas. Dependiendo de, bueno, del que sea de las circunstancias, pues hacer una, otra, dos de las tres, lo que sea. Una de ellas y, bueno, posiblemente una de las mejores, no sé. Una de las cosas es que te lo bloquea entero. O sea, tú el contrario remata y la persona tuya que tiene el bloqueo bloquea el remate entero. Vale, entero. Se para el balón donde esté tu jugador y tu jugador pues recibe ese balón. Otra cosa que puede pasar es el remate simplemente disminuye. O sea, pasa pues vuestro jugador, vuestro jugador activa la técnica y ese remate sigue a portería, pero ha disminuido muchísimo su potencia gracias a, bueno, a intervención del jugador. Y luego una tercera cosa que puede pasar, que de hecho suele pasar siempre, por lo menos en los remates rectos que no se nota, es el hecho de que cambie la trayectoria del remate. Por ejemplo, pues si alguien Soda, que tiene un remate que hace así, hacia un lado o hacia el otro, pues si al ir por aquí, aquí hay un defensa vuestro, bueno, un jugador que tenga técnica de bloqueo, pues el remate choca contra él y el remate cambia trayectoria, bueno, para algún lado. Por ejemplo, los Tachibana, también pasa mucho esto, que interfieren y el balón pues sale disparado a tomar por saco, a veces fuera, otras a mano el portero, bueno, básicamente cambian la trayectoria del remate. Dicho esto, vamos a ver qué jugadores tienen por aquí bloqueos que os puedo enseñar. Este señor tenía, no me equivoco, sí, vale. Vale, vamos a hablar de los bloqueos. Como siempre tenéis una inscripción, que tampoco es que importe mucho, porque no te dicen casi nada. Y aquí lo que importa, hay tres cosas que importan. Una, que es la potencia. La potencia es cuánto poder tiene vuestra habilidad, cuánto más poder tenga, más poder le vas a reducir a la técnica contraria, o directamente pues te vas a quedar con el balón. Si, por ejemplo, la potencia de aquí, de la defensa, en este caso, del bloqueo, a ver si puedo mover el ratón, no, no puedo mover el ratón, bueno, a ver, sí, mira aquí. Si la potencia del bloqueo, por ejemplo, en este caso es una A, y el remate que viene, pues tiene de potencia una C o una B, pues lo más seguro es que Jito se quede con el remate, o sea, que se quede con el balón. Si el remate, pues tiene una S o algo así, pues lo más seguro es que Jito le baje la potencia, pero no llegue a quedarse con el balón, o sea, el balón pase de Jito a la portería o a donde sea, porque, bueno, la potencia de Jito es una A, y ha reducido el remate, pero no lo suficiente como para quedarse con el balón. Y el alcance, esto es a la distancia máxima a la que puede estar el jugador del balón, ¿vale? Lo vamos a ver ahora, también en la parte de entrenamiento, vamos a jugar ahí un poquitín, y os lo voy a enseñar, y por ejemplo, pues Jito tiene que estar en la trayectoria cerca delante del balón, básicamente, con una C, una B es un poco más, una A es un poco más, y luego están los Tachibana con sus SS, que pueden estar en medio del campo, y te paran un balón, porque son así de majos ellos. Entonces, lo he dicho, potencia es lo que bajas el remate, que puedes llegar a quedarte con el balón, alcances a la distancia que tienes que estar del balón, como máximo, y nada, la descripción no vale para mucho. Y luego un tercer factor, que aquí no te lo pone, y es, al igual que en los otros, al igual que en las entradas, y en los remates, y los regates, importa mucho la animación del jugador, lo que hace el jugador. Por ejemplo, en el caso de Jito, si no me equivoco, sí, el balón choca contra él, y si se queda con el balón, Jito lo que hace es quedarse en el sitio. Pero, demasiado tiempo, ¿vale? O sea, demasiado tiempo, en ese tiempo, pues un contrario te puede acercar, y tú tienes que tener en cuenta, que ese balón tienes que pasarlo rápido, o sea, hacerte de él, porque si no, el contrario te lo va a quitar. Hay otros que, pues, no es tanto tiempo, hay otros que caen desde el aire, ¿vale? Que lo bloquean y caen desde el aire, o sea, las animaciones, importan mucho las animaciones. Porque esas animaciones, pues, te posicionan a ti y el balón. Bueno, habéis visto la de Jito, vamos a ver, por ejemplo, Robson tiene, también, el bloqueo para deslizante, en este caso veis que Robson tiene una potencia de B, un alcance de C, Alberto también tenía, ¿vale? El que no te lo dan, el que no te lo dan. Galván tiene también, bueno, no te lo dan, aunque tiene. Hay bastantes que tienen, aunque, bueno, para conseguir, no tantos, pero sí para utilizar. Lo utilizaré bastante. Vale, bueno, no me aparece, mira, aquí hay otro, bloqueo giratorio, que como veis tiene una potencia S, por lo tanto, para casi cualquier remate, pero un alcance muy poco, una C, que tenéis que estar, pues, delante del balón, básicamente. Bueno, vamos a tirar al modo de entrenamiento y vamos a poner al equipo japonés contra el equipo japonés y vamos a probar unas cosillas. Vamos a ver si hay suertes, pueden activar los Tachibana y los Bates también, aunque, bueno, supongo que ya sabéis cómo son. Bueno, me he equivocado de sitio. También, una de las estrategias, tira para allá, una de las estrategias que se suelen hacer es poner a los... Esto lo explicaré en un vídeo que traiga sobre el online, cuando lo traiga, si es que lo traigo, pero bueno, lo explico aquí. Una de las estrategias que se suelen hacer es utilizar una táctica que se llama Último Bastión, que, bueno, la vais a ver ahora, que, básicamente, lo que hace es que un jugador tuyo, el que tú elijas, se queda siempre atrás delante del portero. Entonces, pues, está bastante bien ahí, porque, bueno, tienes muchas probabilidades de parar remates. Vale, vamos a poner aquí, vamos a poner solo portero, no transcurre tiempo. Os voy a enseñar lo de la táctica. Aquí, el Último Bastión. Sí, ya sé lo que hacen las tácticas. Esta, formación de Último Bastión, que lo que hace es que un jugador se quede cerca de la portería, por lo que es más fácil repeler los ataques. Luego hay, bueno, hay muchísimas más, hay, por ejemplo, pues, defensa proactiva, que hace que se queden todos atrás, y cositas así, pero bueno, esta suele ser la mejor. Vamos a ponérsela ahí, porque tiene más rango. Y, si me permitís, voy a mover un poco de sitio a los hermanos Tachibana. Vamos a ponerlos por aquí. Y otra cosa que se suele hacer es acercar aquí a jugadores, a defensas, vale, a defensas que tengan técnicas de bloqueo, pues, básicamente, para parar el balón. Que en este caso, ¿cómo se miran aquí las estadísticas? No, así no es, así no es. Así es por lo que es. Bueno, da igual. Vamos a dejarlo así, no nos va a complicar mucho más la vida, y vamos a darle caña. A ver, porque no recuerdo cómo se juega esto. Vale, sí, y esto es pase. Perfecto. Pues, por ejemplo, el remate de Chubasa, que tal como he dicho, importa mucho la distancia a la que estés, e importa mucho el tipo de remate. Por ejemplo, Jito, pasas a la Nita, por ejemplo, Jito, si hace el remate, veis en el mapa, vale, en el mapa abajo, os indica, pues, un poquito la distancia, aquí Jito está en medio del remate de Nita, y seguramente se activa, veis, ahí está, y se activa. Y como veis, como lo que digo, el balón, pues, aquí os cae en los pies, y tenéis que pasarlo rápido, porque si no lo perdéis. Pero en el caso de Chubasa, aunque excede por medio, como veis, Chubasa hace un tiro con efecto, y veis la parte amarilla, abajo en el mapa, y ahí no está Jito, por lo tanto, aunque remate delante de Jito, pues, bueno, en este caso está demasiado cerca. Vamos a alejarnos un poco más. Así creo que va a estar. Pero quiero que veáis a Jito. A ver, si lo tiráis a Melee de él, pues, hombre, no le da tiempo al balón a hacerle efecto, entonces sí que lo va a parar. Pero desde aquí, desde aquí, yo creo que no le da tiempo. Creo que el balón da tiempo a subir. No le da tiempo a subir. Voy a hacerlo con soda, que con soda es un poquitín más fácil, creo. Con soda creo que es más fácil, porque el efecto no es hacia arriba, sino hacia el lado. Pero bueno, básicamente creo que entendéis lo que os quiero enseñar. Vale, aquí está este. Y encima tengo la de doble hoja. Vale. Desde esta marca, de aquí vamos a tomar esto como referencia. Vale, Jito, madre mía. Pues Jito es la leche. A Jito no se le cae una. Bueno, pero desde aquí no lo para, creo. No, ¿veis? Exacto. El remate aquí lo que hizo es que se lo hacéis muy cerca, así que lo para. Desde donde he tirado, que ha sido más o menos desde la marca esa. Vamos a hacerlo también con Tsumasa. Más o menos, de esta marca es distancia más que de sobra. ¿Dónde está Jito? Ahí está Jito. Desde esta marca, apuntando hacia Jito. Vale. Aquí el balón pues le da tiempo de sobra hacerle efecto. ¿Veis? Y ignora completamente a Jito. Jito no vuela. Igual que Jito, pues otros personajes. No vuelan. Entonces, bueno, como el balón tiene que pasar cerca de él, pues lo ignora completamente. Pero, por ejemplo, os tiráis con Nita, pues aunque sea desde esta marca, desde aquí creo que fue, ¿no? Incluso desde aquí. Vamos a intentar apuntar hacia Jito. ¿Veis que está a distancia más que de sobra? O sea, está a mucha distancia de Jito. Pero como el remate es recto, pues lo para. Eso es lo que pasa. La formación del último bastión os la voy a enseñar aquí. Y como podéis ver, si veis abajo el mapa, veis como los jugadores pues se retrasan un poco y hay un jugador aquí detrás que es el que está más atrás. ¿Veis? Yo si voy para atrás, ese se mueve. Se mueve y se posiciona ahí delante de la portería. ¿Veis? Aquí está Isizaki. Y si yo voy para adelante, pues todos van para adelante, pero Isizaki es el que está más atrás. Y esto es, pues bueno, pues si ellos van y rematan, vamos a poner el normal. Quitadme el balón. He ido hacia adelante. ¿Veis? Ahí Isizaki ya está corriendo hacia atrás. Se está posicionando pues para poder parar el balón. Si se diera el caso. Aquí remata Chubasa. Bueno, no había nadie de por medio. O sea, Chubasa, perdón. No había nadie de por medio. Aquí también el balón. Ahí tienes. ¿Veis? Y aquí están los Tachibana que esta vez sí que estaban al rango de hacer el remate. Y como veis, los Tachibana al hacer ahí el remate pues lo envió. Bueno, vamos a hacer... Al hacer aquí fue el remate aquí pero el balón salió en el área contrario. Entonces, bueno. Ahí es por lo que digo que tenéis que tener muy en cuenta el hecho de qué habilidad estáis utilizando porque el balón pues puede ir muy disparado. Vale, lo que quiero es posicionarnos más atrás. Vale, no he llegado hasta atrás en todo. En la chubasa es difícilillo de parar. Es difícilillo de parar si... A ver, quítame el balón por favor. Vale, tenemos aquí si está aquí delante. Y al estar muy cerca es posible... Bueno, ya han activado los Tachibana. Lo que quería decir es que es posible que aunque estés cerca... Veis aquí, por ejemplo, los Tachibana cuando defienden pues salen disparados. O sea, caen al suelo y demás. Lo que quería decir es que es posible que aunque estés delante del balón si estás muy cerca también es posible que no pares el balón justamente por esa distancia. Porque el tiro pues tiene demasiada velocidad demasiada... demasiada potencia y no eres capaz de pararlo. A ver si he puesto bien el Chito o no. Pasó muy cerca del Chito. Más o menos pilláis como van las cosas, ¿no? Bueno, porque no quiero alargar más el vídeo y espero que nada, que os haya gustado como siempre. Ya sabéis, dale a like, suscribiros, compartirlo. Bueno, los Tachibana... Veis aquí, por ejemplo, la potencia del remate fue demasiada. Aunque el Tachibana paró el balón, el balón siguió hasta bien el portero. Nada, espero que os haya gustado. Ya sabéis, dale a like, suscribiros, compartirlo, dejad lo que queráis abajo en los comentarios y nos vemos en un próximo vídeo. Y he hecho ya la despedida, pues recordar eso, mirar la animación que haga vuestra técnica de bloqueo y el rango y la posición. Posicionarlos como veáis, un poquitín. Si veis que el otro hace remates con efecto, pues intentar adivinar el efecto del remate y posicionarlo más o menos para que pueda interferir. No siempre funcionan, es complicadillo el tema, porque a veces van, otras no, influyen muchos factores que tampoco te dicen cuáles, pero influyen. Así que bueno, tampoco os alarméis si no defendéis muy bien lo que es la portería, si no se activan los bloqueos, porque está difícil la cosa. Los mejores bloqueos son los Tachibana, podéis armar un equipo de Tachibanas, creáis los personajes y ya está. Con los Tachibana pues vais a ganar bastante en tema de bloqueos. Pues nada, nos vemos en un próximo vídeo. Tachibana